Vamos para la bachata En casa compa y Jacinto, se ha formado el gran guateque Comenzó ayer a las 7 y terminará el domingo Tienen más de 100 mujeres, por ferrocarril y guagua Tienen más de 100 mujeres, por ferrocarril y guagua De Palma y Remán, Guanagua, en Agualachar si quieres Vamos monte adentro, vamos a pumbaychar 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 Prepararemos la cena en el bate y del central Prepararemos la cena en el bate y del central Invitaremos a Nena a Cucadela y Pilar Allí podemos cenar el día de Nochebuena Vamos, monta adentro, vamos, vamos, vamos de adentro que yo voy a gozar Vamos, monta adentro, vamos, una chiquita linda mamá lo quiero gozar Vamos, monta adentro, vamos, vamos Vamos, monta adentro, vamos, monta adentro, vamos, vamos, para allá adentro Vamos, pa' que yo voy a gozar, me mengo lechón, vamos a comer Vamos, monta adentro, vamos, vamos, pa' el pastel de Juan Vamos, monta adentro, vamos, pa' la loma de San Juan Vamos, pa' la sierra yo quiero llegar Vamos, monta adentro, vamos, monta adentro, vamos, monta adentro Vamos, monta adentro